Pasadas las 10 de la noche, nos metemos para ver ahora la tercera división entre Cobras y Hormigas. Un gran partido, íbamos a ver el sábado por la noche. Intentaban las chicas de Cobras en el arranque, pero atención a Julia Scarpa, arquera de Hormigas, porque iba a tapar absolutamente todo. Otra vez van ahora las chicas de Hormigas al ataque. Intentaba torcer el cero, pero iba a ser muy difícil, especialmente en este primer tiempo, donde venían remates de todos lados. Pero entre las arqueras y la mala suerte de algunas delanteras, las cosas que seguían igualadas en cero. Va ahora Julia arriba del travesaño, claro, además de atajar, quería abrir el marcador. Las cosas estaban igualadas. Va otra vez el equipo de Hormigas, remate ahora de Nicole Farsi, que terminaba en manos de Marina Parejas. Las cosas estaban cero a cero y así terminaba la primera parte. Nos metemos en el segundo tiempo, donde aparecía una y otra vez Scarpa, la arquera de Hormigas, para tapar absolutamente todo. Se quedaba con todo y atención, Hormigas va al ataque, la pelota que queda bollando. Entra, 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 sí, entró. Increíble, pidiendo permiso. El gol de Miranda Castanino, que ponía las cosas uno a cero. Seguía intentando Cobras, pero chocaban una y otra vez contra Julia. Julia es Scarpa y es la arquera de Hormigas. Va el equipo rojo y negro que quería el segundo. Cerquita, cerquita estaba de ampliarlo. Va las chicas de Cobras que querían empatarlo, pero Julia tapaba absolutamente todo. Se iba el partido y va a llegar de ese tiro de esquina y así lo gritan, sí, no era para menos. Rocío Pereira para poner las cosas uno a uno. No iba a haber tiempo para más. En un gran encuentro empataron Cobras y Hormigas un iguales. Bueno, lindo partido, muy parejo. No lo pudieron ganar, ¿cómo lo viste? Bien, la verdad que muy parejo, estábamos confiados. La verdad que estuvo muy lindo, a mí me gustó el partido, muy peleado. Venían de ganar, imagino que querían seguir con la racha, pero bueno, perder un punto, o sea, no perder un punto está bien para ustedes. No, sí, está bueno porque habíamos perdido los primeros partidos y estar levantando el nivel más allá de los resultados está bueno. Se acomoden en la tabla ahora, ¿cómo lo ven eso? Bien, estamos lindos con buenos ojos, la verdad que nos gusta eso y esperamos seguir así.